Tenemos que estar muy secas, muy secas, casi besándome. ¡Ya, bro! ¡No mire! ¡No mire! Yo estoy hasta de verte, ¿no? Quítatela a la roba que por eso es que tú la ensucias. Lo nuevo de nosotros, la culebra. ¡Vamos! Vamos a un juego, yo te pongo cosas en la boca y tú adivinas. ¿Tú no puedes ver? Pero ten cuidado con lo que tú vas a hacer. ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Me da miedo! ¡No, no, no! ¡Saca la lengua! Pues, por favor, no relajas. ¡No, saca la lengua! ¿Qué es eso? ¡Ten cuidado con lo que tú haces! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no lo he hecho. ¡Pensalo! ¡Te da miedo! ¿Qué? Es un pincho. ¡¿Qué es eso?! qué es la franela y por el che no es el sticky perdiste vamos a otro qué es eso una tapa no algo del vaso el vaso el él es una boca para de todo quitar rápido que no sé que hay cuidado con rudy no 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 ni labios otra cosa está siendo algo raro que no y el sonido la correa no la unicentadora no me gusta eso y eso es fuerte abro la boca no pero abro la grande porque este es muy grande no me asustes no abre la boca grande no pero abre la boca abre porro que es eso abre pero grande grande pero que más yo no voy a abrir más pero abro la gran boca no más grande que tu puedas así no, así es más chiquita no más grande esta pequeña parte se llama felicidad ¿te gustó? no ¿a qué sabe? a eso ¿a qué? ¿te gusta que sí? no ¡eh diablo! mira donde lo metí, mira donde lo metí, mojado hasta ahí ¿te hiciste algo? no ¿te ayudas? que no es como si te estés tocando eso ¿cómo yo le voy a poner la lengua a mí en la lengua de ella? ¿él me besó? oye que sí es verdad son habladores es verdad ¿me besó sí o no? cha, ¿yo la besé? no, nada de eso no yo la besé, cha ¿cómo te besaste? ¿cómo te voy a besar? ok sé que te respeto yo espero ahora, si yo te voy a besar, ¿te gustó? no ¿qué yo tengo que hacer para ganarme un beso tuyo? un besito y ya un tap kiss vamos a darle un tap kiss y ya para ver para ver cómo se siente da un besito yo no voy a la novia hasta que yo no voy a dar beso hasta que él no sea novia a mí un besito te va a hacer daño a ti no 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 te quiero dar beso ¿por qué? ven mi amor un besito ven mira aquí vamos con el juego vamos con el juego mirándonos ok tenemos que estar cerca mirándonos por un minuto ok tenemos que estar ahí muy seica muy seica casi besándome ¿y qué va a pasar? ¿sí viene ahí? o sí pero no te me sigas seicando ¿y qué? pero que no me... pero que ya no se puede alejar sí pero no tú me está... ya tú me está... ya tú me está como que... ya tú me está besándome ya tú me está besando tú estás así tú estás así ahora ya estoy así pero no sí diablo no me vas a ver el cuello no me vas a ver el cuello sabe tu lengua ¿tú quieres decir algo que es mía? no 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 feo una ya feo una ya feo una ya no feo una ya ahora ya somos novios no besamos ya somos novios Es verdad, ya somos novios Déjame ver tu teléfono ¿Ya somos novios? No eres novio a mí ¿No sabes que ya somos novios? Déjate relajado No estamos relajando, chavá Vámoslo en serio Vámoslo en serio ¿Por qué es la pota? Yo quiero ser mi novia Déjame un beso Porque ya somos novios Déjame un beso Es para eso que tú quieres ser mi novio Para darnos un beso, nada más Nada más para darnos un beso No, y para estar contigo Para siempre Déjame relajar Uno solo Tú me estás relajando Yo sé que estás relajando O sea, yo no estoy relajando, bro Déjame relajar Y pisaste mi caco Ay, no, 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 no Ven Ay, no, loco Yo no puedo estar en serio Yo no le doy un beso a ella Porque yo la respeto Yo no quiero que Fuerz haga un beso Yo creo que ella me lo dé a mí también Sí, tú te vas perrando Ok, pero tú quieres ir conmigo Vamos Que me doy un beso Tú te estás comprometiendo Si tú estás pidiendo eso Tú te estás metiendo en un compromiso Después no te quieres ir para atrás Ok, pero Piénsalo primero No, yo voy a correr contigo Pero tú sabes que si voy a correr contigo Yo tengo que hacer muchas cosas Si a mí me invitan para un lugar Yo no puedo invitar a otra gente Decir como Que tú andas con la mujer tuya Y si vamos a grabar un video Ok Tú te puedes ir Te puedes ir Pero yo voy a ir Contigo Ok, vamos para el revés Le dimos un beso Vamos para el revés No, yo ya no quiero ir para ningún lado Vete, vete solo también Yo te voy a dejar Y hablo por un beso Para que no seamos nada Sí, yo no quiero tener ese compromiso Arriba a mí Un beso Ven a mi mejor amiga Mi bestie Yo no soy bestie Tú ves Pero eso se ve más feo todavía Mi mejor amiga ¿Y qué tú eres? Tú dijiste que queríamos novios Ah, sí, somos novios Espera No Somos novios, somos novios, somos novios No quiero ver eso Yo no beso a mis amigos Eso se ve feo, rey Yo no beso a mis amigos Pero tú no Yo no soy tu amigo Y ya soy tu novio No, tú dijiste que no Somos novios ¿Pero me vas a forzar? Es obligado a ir besos Ahora, ahora tú no me quieres dar un beso ¿Y cuándo yo quería? ¿Cómo te decía de qué ahora? Yo soy el esposo tuyo, oíste Ya Ya, se cayó esa mierda ahí Sí, se hizo el marido tuyo, ya Y claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy mala Dame un beso Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 corona ¡Suscríbete al canal!